Hola, me gustaría que pudieras ver el video desde el comienzo hasta el final porque esto te puede servir porque es muchísimo lo que vamos a hablar acerca de que si quieres tener salud. Hola Carla, ¿cómo estás? Bueno, Carla es una jovencita que está ofreciendo salud a cada uno de ustedes. Así que les voy a hacer unas preguntas para que ella me pueda explicar unos productos que ella me obsequió para que yo los probara y para que viera qué tal me parece. Entonces yo he probado varios de estos productos y la verdad que es la primera vez que yo utilizo estos suplementos que son en polvo, que se pueden tomar con juguito o con agua calentita, como uno quiera y es para que uno pueda tener salud. Nos va a hablar un poquito acerca del colágeno, acerca de los intestinos también, qué cosas es lo que vamos a tomar para poder tener una buena digestión. Así que me encanta de verdad porque tienen unos sabores muy ricos y lo principal que es natural. Entonces hay que tener mucho cuidado donde se va a utilizar esto porque hay personas que no lo hacen de buena calidad y estos sí son productos en donde se puede confiar. Es muy fácil para utilizarlo porque sabemos que hoy en la actualidad la gente vive tan ocupada y tan agitada que a veces no tiene tiempo ni de ir a comprar queso y verduras o fruta o fichas y comen. Bueno, cualquier cosa, comidas a veces chatarras y no cuidan su salud. Así que qué mejor esto, que lo pueden utilizar tanto en la mañana o quizá en la nochecita para que puedan tener su colágeno y para que puedan tener mucha salud, mejorar su cabello, sus uñas, los dientes, en fin. Ella nos va a explicar un poquito más acerca de estos productos que ella nos está ofreciendo para que podamos tener mucha salud. Yo quisiera que me explicaras un poquito acerca de este producto Nutriday, a ver qué me cuenta para que podamos enterarnos y para que también las personas que ven este video puedan saber. A mí de verdad soy una de las personas que no me gusta mucho tomar el agua sola. Por ejemplo, en mi casa yo solíamos tomar simplemente la comida sola, sin agua, sin ninguna bebida. O sea, hablo mucho limonada y esto es, ¿no? Hasta que conocí realmente el Nutriday. El sabor es exquisito, de verdad. Y uno de sus componentes principales es la moringa, ¿no? Que tiene una cantidad de calcio, una cantidad de hierro, una cantidad de varios nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, eso hace que nuestra hemoglobina comience a subir, a elevarse, a elevar muchísimo nuestras defensas. Y lo mejor de todo es que también lo pueden tomar los niños. O sea, imagínense tener un refresco que tenga todos los nutrientes, que no tenga absolutamente nada de azúcar. Que sea súper delicioso. O sea, de verdad que el Nutriday se pasó de bueno. Súper recomendable. Bueno, es muy cierto, Carlita, lo que tú dices. De que muchas personas no están acostumbradas a tomar agua. Y es muy importante porque tú sabes que el agua hidrata muchísimo a las personas. Y a veces hasta a los niños tampoco les gusta. Les gusta tomar más que nada gaseosa, otro tipo de refrescos. Y ese producto Nutriday, es verdad, ayuda a que no solamente para los niños, para que tengan más energía, sino también para todo tipo de personas. Personas jóvenes y también adultas. Muy buena, de verdad, tú nos apasionas. Gracias. Carlita, muy interesante todo lo que estás diciendo. La verdad que eso nos va a servir de mucho porque hay muchas personas que en la actualidad no pueden quizá comer mucha fruta o el ajite, no tienen tiempo. Entonces, qué mejor que este sobrecito que es muy fácil de colocarlo porque se ponen polvito en agua y un juguito también y listo. Así que me gustaría que me explicas un poquito sobre el Prunex 1. A ver, qué me puedes decir sobre eso también. Bueno, el Prunex va a ayudar a cualquier tipo de persona, tanto a la persona que ya está teniendo un estilo de vida súper saludable, se está cuidando y a la persona que quiere arrancar, que de repente toda la vida está como posponiendo, posponiendo o ya simplemente está arrancando. Porque una persona cuando se desintoxica ayuda a que pueda absorber mucho mejor los nutrientes y sobre todo, o sea, va a preparar ese ambiente y lo va a poner propicio para que pueda realmente aprovechar mejor toda la nutrición buenísima que pueda tener en adelante. El Prunex, muy a pesar de que de todas maneras es súper efectivo, es súper rico y es sumamente natural, no tiene absolutamente nada añadido, que son para mí cosas bastante importantes. Creo que también para la mayoría de personas hoy en día están buscando las cosas naturales, las cosas que no tengan, cosas que puedan de cierta forma de repente hacer daño. Lo mejor de todo es que de repente a una persona que, o sea, yo conozco muchas personas que ya se venían cuidando y toda la cuestión, pero cuando comienzan a consumir el Prunex se dan cuenta de que tenían pues cosas acumuladas de quién sabe cuándo, de un montón de tiempo atrás, ¿no? Y ese que está guardado de cierta forma va como intoxicando poco a poco, no solamente el colon, sería bueno que se quede allí, no, porque cuando pasa ahí mucho tiempo pasa el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo comienza a intoxicar todos nuestros órganos y es por eso que comienza a existir lo que es el tema de las enfermedades, el cáncer y X cosas más o algunos tipos de malestar. O sea, el tema del estrés también tiene muchísimo que ver, está comprobado de que está relacionado con una intoxicación. Así que de todas maneras el Prunex va a ser un primer paso para poder empezar o para poder continuar el estilo de vida saludable que necesitas tener. Sí, excelente todo lo que estás diciendo. La verdad que me parece muy interesante porque el estrés perjudica muchísimo a las personas y bueno. Gente, Carla, ahora me gustaría que me explicaras un poquito acerca sobre el Beauty Ink, para qué sirve, qué función tiene. Así que te escuchamos. Bueno, con respecto al Beauty Ink, de todas maneras yo tengo personalmente una experiencia personal muy fuerte con el Beauty Ink. Mi piel suele ser bastante seca, ya anteriormente voy a tener una experiencia muy buena con el Beauty Ink. Y también retomé otra vez su consumo para el tema de mi piel junto con otra bebida que también estimula muchísimo a poder regenerar todo lo que son articulaciones o todo lo que es de manera interna. Y de verdad que el resultado ha sido bastante impresionante, ¿no? El tema de repente del acné, el tema de poder darle mayor luminosidad, de que esté mucho más hidratada, suavecita. Y sobre todo que la piel comienza a estar como que más compacta, ¿no? Que la piel a veces suele ponerse un poco más flácida a partir de otros 25 años. Yo tengo 27. Entonces, de todas maneras, o sea, súper recomendado el Beauty Ink. Y no solamente eso, o sea, no te vuelve dependiente porque a diferencia de cualquier otro tipo de bebida que pueda contener colágeno, esta contiene lo que son péptidos de colágeno bioactivo, que hace que tu mismo cuerpo comience a generar muchísimo más colágeno. Entonces, de todas maneras, es un productazo. Y también tiene lo que es la biolotina, el ácido hialurónico y otros componentes más, o enzina, que ayuda muchísimo para la piel, para el cabello, para las uñas. Y eso me va a notar mucho más fortalecidas y de verdad que me encanta. Y aparte que el sabor es sumamente delicioso. Bueno, me encanta todo lo que estás hablando acerca del Beauty Ink, porque eso es lo que tiene colágeno. Porque generalmente hay personas que se les cae el cabello, entonces, porque tiene poco colágeno, las uñas se les quiebran, los dientes se les caen a algunas personas. Entonces, es muy importante que podamos tomar mucho colágeno y qué mejor que ese suplemento que puede ayudar a que las personas puedan mejorar las articulaciones y todo. Así que, gracias por ese dato, porque de verdad que es muy importante. Me acaban de obsequiar estos productos que se ven buenísimos, porque si tú quieres tener salud, qué mejor que tener bastante colágeno, mejorar todo lo que es relacionado con el colesterol, y para poder tener energía, que es lo que todos deseamos, y tener muy buena salud. Así que lo voy a probar y les voy a contar qué me pareció. Bueno, hoy voy a probar por primera vez este producto, que es a base de polvito de colágeno, que se llama Beauty Ink, que es de Fusion, y es un delicioso refresco de guayaba, que contiene colágeno y nutrientes, justamente para la piel, actúa desde adentro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner en un vasito agua, es una agua fría, normal, y entonces uno la va a tomar y esto va a ayudar a retardar la aparición de los signos de envejecimiento. Aquí también hay otro producto que se llama Prunex, es un té, es delicioso de verdad, que es una mezcla de sabor a guindón y ciruela, y es ideal para poder lograr un mejor tránsito intestinal, porque sabemos de que justamente estas enfermedades empiezan por los intestinos, y que si nosotros no nos cuidamos, nos va a producir enfermedades. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a poner en un vasito, puede ser agua caliente o agua tibia, entonces lo vamos a mover y mover, y después lo vamos a tomar. Entonces, esto nos va a ayudar bastante a aquellas personas que sufren de estreñimiento, va a mejorarlo. Y qué mejor que puedas tomarlo en la nochecita, que se recomienda, porque entonces este proceso va a durar más o menos de 6 a 8 horas, y te va a ayudar a limpiar, a desintoxicar el cuerpo, el colon, los intestinos, todo. Así que, bueno, yo lo he tomado, me pareció muy rico. Como última recomendación, es que debemos de tomar mucha agua, comer más fibra, hacer ejercicio para poder tener salud. ¡Gracias!